¿Por qué se construyen esas peculiares cabañas con hojas de palma? ¿Por qué hay judíos que van a comer dentro de estas y hay incluso quien pasa la noche ahí? Estas y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío, el Rabino Simanto. ¡Hola Rabino! ¿Cómo está? ¡Qué gusto me da saludarlo! ¡El gusto es mío, Nadia! ¡Muchas gracias! Rabino Simanto, Rabino principal de la comunidad judía de Lima, Perú. Y hoy vamos a hablar de Sukkot, Rabino, porque hay mucho que decir de esta fiesta. Pero quizá la pregunta más básica que se pregunta la gente es ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el origen de esta festividad en la que el pueblo judío va y come en estas pequeñas cabañas tan particulares? ¿Qué me dice Rabino? Una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Nadia. Un placer y gracias por hacer la pregunta. De hecho, la festividad de Sukkot es una de las más antiguas en el judaísmo. Estamos hablando de hace 3.336 años atrás. Es una fiesta que ha trascendido en el tiempo y tiene un mensaje actual que ya lo veremos. Pero Sukkot inicia descrita en la misma Torah sagrada, contándonos que los antepasados, los judíos, cuando salieron de Egipto y antes de entrar a la tierra de Israel, en los 40 años que estuvieron en el desierto, había tres milagros. Había un milagro por la comida, que era el maná que caía del cielo. Se dice que era por mérito de Moisés. Había el agua del pozo por el mérito de Miriam. Y se dice que por el mérito de Aarón, el coin, habían nubes de protección para el pueblo, que los defendía de los animales, les ayudaba con el clima, hasta lavaba las ropas. Además de eso, los antepasados, los judíos en el desierto, vivían en pequeñas cabañas. Y es por eso que en la misma Torah se nos indica varias veces en el libro de Éxodo, Shemot, y también en el Teoronobio, entre otras partes, en que entre las festividades judías, para recordar estas cabañas de los ancestros, debemos nosotros también vivir durante siete días en Sukkot. Hay quien dice que las cabañas son para recordar aquellas nubes de protección espiritual. Hay otros comentaristas salmúdicos que afirman que son para recordar las cabañas físicas, donde ellos vivieron. Sin embargo, finalmente coincide. La Sukkot remonta a la época del desierto, cuando nuestros antepasados viven en cabañas y son protegidos por nubes celestiales. Y eso es lo que se quiere volver a vivir y volver a recordar finalmente durante cada año. Quizás, si me permito así alargar una pregunta, es por qué no celebrar Sukkot después de Pesach. Porque nosotros Pesach es cuando salimos de Egipto y de ahí vivimos en cabañas. Sin embargo, la Torah nos indica celebrar Sukkot ahorita, que es la época después de las altas fiestas de los Oshanay de Yom Kippurí. Y una de las explicaciones en el Talmud es que ahora es una época de una energía espiritual mayor. Justo después del año nuevo judío, después del Día del Perdón, Sukkot va a hacer este abrazo de Dios, aunque históricamente quizás sería más interesante hacerla después de Pesach, pero ahora estamos cargados de una energía espiritual y por eso es el momento que la Torah nos indica de celebrar la fiesta de Sukkot. Ahora, Rabino, pues no es tan fácil a veces trasladar la comida a esta pequeña cabaña que siempre está fuera de casa, a veces en un jardín, en un patio. Hay personas que incluso duermen dentro de esta cabaña y, bueno, nada es mejor que la cama de uno. Así que, ¿por qué hacer, por qué llevar un poquito de esta incomodidad, pero qué se recibe a cambio? ¿Cuál es el significado especial de permanecer adentro de esta cabaña? Mire, Sukkot tiene un significado maravilloso. Y es recordar que así como esta casita es sencilla, porque el azúcar tiene sus paredes que son bastante frágiles y movibles, el techo está hecho de hojas, mas sin embargo vivimos ahí y al vivir ahí recordamos que esta vida también es más frágil de lo que imaginamos, es bastante inestable. A veces nosotros nos aperramos demasiado a las paredes de nuestro hogar, a lo material, y creemos que eso es lo más importante. Y sin embargo, al vivir siete días afuera de nuestra zona de confort, al estar dispuestos a salir a la azúcar, estamos disfrutando de una experiencia espiritual, al recordarnos que este mundo también estamos aquí de paso. La vida también es más frágil de lo que imaginamos. Entonces, ¿a qué debemos apegarnos? ¿Qué es lo estable? Es la parte espiritual. La azúcar también tiene un significado hermoso, y es que en el judaísmo tenemos distintos preceptos. Mitzvot, como decimos. Algunos lo hacemos con el brazo, cuando los hombres amarramos, por ejemplo, los filacterios, los tefilin. Otros con el oído, como cuando escuchamos el sonido del shofar en el día del año nuevo judío de Rosh Hashanah. Y así por delante, con los pies, cuando caminamos a rezar. La azúcar es probablemente la única mitzvah, el único precepto que hacemos con todo el cuerpo, porque uno está dentro de la mitzvah. Y lo que representa eso es como un gran abrazo del Creador. Después del año nuevo judío, del día del perdón, y que rezamos y le volteamos a Dios, ahora como que nos está diciendo, ven, ven, éntrate, está, esté conmigo, ¿no? y nos da un abrazo y estamos todos dentro de la mitzvah. Entonces, esos son dos significados importantes en el azúcar y por qué vale la pena hacerlo a pesar de ser de incomodidad, porque es un ejercicio espiritual, el ejercicio de recordar que la vida es pasajera y el ejercicio de probar este abrazo de Dios. Claro, hay actividades en el judaísmo que nos nutren el alma y de eso se trata. Así es. Exactamente. Vayámonos ahora, usted estaba diciendo que el azúcar tiende a ser un poco inestable, las paredes de cierta forma. ¿Cómo tiene que ser una azúcar construida para que sea completamente casher, para que sea completamente válida dentro del judaísmo? ¿Qué características debe de cumplir? Bueno, la Mishnab, que es parte de la Torah oral y la Halajá, que es la ley judía, están llenas de indicaciones y detalles de cómo debe de ser una azúcar para que ésta sea casher, es decir, apta y válida para que podamos cumplir realmente con esta mitzvá tan importante. Por ejemplo, se dice que debe haber más sombra que sol. o sea, el techo del azúcar lo ponemos con hojas, se debe de haber de una forma que tampoco haya tanto, tanto, tanto que no se nos permita mirar al cielo, porque hay que tener ciertos huequitos para mirar al cielo y eso nos recuerda el mundo celestial y el más allá, pero por otro lado tampoco debemos ir a un extremo donde hay poquitas hojas y entonces está demasiado abierto. El Zohar, el libro básico de la Kabbalah, explica que eso tiene una enseñanza. Tenemos que tener más sombra que sol, es decir, que estar más cubierto. Por un lado dejamos los huequitos, por otro lado los cubrimos, porque otra vez eso va a representar como un abrazo divino. Debemos estar totalmente cubiertos por Asher, pero sin embargo que también haya huequitos para mirar el más allá. Bueno, el azúcar no puede estar demasiado bajita, sino debe estar en la altura de una persona. Curiosamente en la puerta del azúcar no ponemos la mezuzah. Es curioso porque en todos los hogares judíos tenemos el pergamino en las puertas de las casas y el azúcar aunque vamos a comer y muchos vamos a dormir allá, no se pone mezuzah y es porque es una casa que está no de manera fija, sino que va a estar por un tiempo limitado. Haciendo connotación de lo que explicamos antes, de la vida que es limitada. El azúcar tiene que tener mínimo tres paredes para que sea casher, no se puede dejar llevar por el viento y básicamente es esta cabañita, esta casa movible que nos permite vivir estos días. Qué maravilla, qué maravilla. No sabía yo eso que un azúcar no llevaba mezuzah. Qué interesante, claro, porque eventualmente esa azúcar se va a desarmar hasta el siguiente año. Rabino, terminemos entonces con esta pregunta que a lo mejor muchos tienen porque se puede ver en esta festividad cuatro especies que son básicas en esta festividad que es el etrog, el lulab, el hadas y el arabá y son muy distintos uno de otro, pero qué significado tiene cada uno de ellos y por qué es importante tenerlos en esta fiesta. Gracias por la pregunta Nadia querida. Miren, efectivamente las cuatro especies que ha mencionado es uno de los símbolos de su post. Yo podría compartir dos enseñanzas acerca de esas cuatro especies que nuestros sabios han transmitido. La primera y es un mensaje tan importante en la actualidad y es el mensaje que habla de la unión, de la inclusión, porque efectivamente como usted mencionó estas cuatro especies son sumamente diferentes la una de la otra. El etrog que tiene olor y sabor, el lulab que sus frutas tienen sabor pero no tiene olor, el hadas que tiene solo olor y finalmente el arabá que no tiene ni olor ni ni sabor. Además en sus formas y sus colores son bastante diferentes la una de la otra y lo que hacemos en esta fiesta en el hague de Sukkot es que las unimos a las cuatro, las bendecimos, y las movemos a los diferentes lados y ahí el mensaje del hague de Sukkot es el mensaje de la unión. La Torah nos ordena estar alegres en Sukkot y con la suca y con las cuatro especies descubrimos que quizá la verdadera alegría primero no está en lo material porque la suca es bastante frágil y sensible pero después vemos que la alegría está en la unión, está en entender al otro que aunque es diferente a mí pero a una alabá que no tiene nada ni olor ni sabor la necesito juntas porque si una no está no es válido para cumplir la mitzvah entonces esas cuatro especies nos enseñan básicamente la unión la inclusión a veces como seres humanos nos queremos encerrarnos en nuestro grupito y hablar con personas que son igual que nosotros y las cuatro especies nos vienen a enseñar lo rico que es descubrir también al otro que puede ser diferente pero no cerrarnos en tener preconceptos sino todo lo contrario aprender a conocer aliviar a convivir a mí no me gusta la palabra tolerancia porque tolerar es aguantar no aguantar sino disfrutar del que es diferente sería ese un mensaje de Sukkot y el otro mensaje más cabalístico a mí me gusta bastante la parte mística y de la cabalá y el libro de Zohar que es el libro básico ahí comenta que estas cuatro especies hacen alusión a diferentes órganos del cuerpo humano se dice que el electrón se asemeja al corazón tiene el mismo tamaño de un corazón de hecho lo ponemos así cerquita al corazón a la hora de bendecirlo que el lulav se parece a una columna vertebral y que la arabá sus hojitas parecen los labios y la hoja de la das parecen los ojos y se dice que hay en estos cuatro órganos un clave un mensaje clave por una del corazón que habla del sentimiento que debemos de poner la columna vertebral representa la estabilidad no dejarnos llevar como seres humanos desde luego como judíos por nuestras tradiciones y valores se habla de un buen ojo para mirar positivamente y cuán importantes son nuestras palabras que como dijo el rey Salomón en proverbios pueden construir o destruir como usar la boca positivamente son cuatro órganos que hacen alusión lo curioso es que tenemos un etrón y un corazón una un lulav y una columna vertebral la arabá tiene dos hojitas se dice por las dos partes de los labios superiores e inferiores y curiosamente el hadás que hace referencia a los ojos son tres hojitas y uno dice porque esos son dos ojos y ahí es donde la cabalá nos va a hablar del tercer ojo el ojo espiritual este ojo de la intuición tenemos que ver no solo físicamente sino aprender a mirar más allá tener visión y estos son algunos mensajes de Sukkot a mí me encanta si me permite compartir que me fascina cuando termina Sukkot agarramos este tron que es como el limón un poco ácido es un cítrico y se hace un dulce y lo transformamos del ácido en dulce y eso es una bendición para mujeres que quieren tener hijos y para varias varias bendiciones más porque lo que estamos diciendo es oh creador del universo transforma mi amargura en dulzura el año pasado hemos vivido un año difícil para el pueblo judío esperemos que este cinco mil setecientos ochenta y cinco ahora con este ya sea dulce para nosotros y para toda la humanidad Amén que así sea qué significados tan profundos uno podría ver estas hierbas este cítrico como algo más y sin embargo tienen un significado sumamente profundo le agradezco muchísimo el enseñarnos más resulta que hay personas como yo que año con año conmemoramos su pod que nos paramos debajo de una sucá y a veces no estamos tan enterados de todo lo que encierra esta festividad así que gracias por enseñarnos tanto y espero vernos próximamente en próximas fiestas del judaísmo ¿le parece bien? me va a encantar gracias a usted por esa labor tan importante que realiza y así es hay mucha mucha sabiduría y mucha espiritualidad en cada tradición un placer para mí gracias Rabino hasta la próxima bendiciones cariños gracias shalom shalom Gracias por ver el video.